Entrevista de la mañana. Ahí está, vamos a hablar de un tema del cual hemos hablado ya varias veces en estos días, Alianza País, sector del Partido Nacional, integrado por el Espacio 40 y Alianza Nacional, Mejor País y el Movimiento Nacional de Rocha, sumó a sus filas como segunda suplente de la lista al Senado a Laura Raffo, economista y excandidata presidencial. Este lunes se hizo el acto de presentación, de incorporación, en el que el senador Javier García dijo que la llegada de Laura Raffo a Alianza País da cuenta de una lista de unidad partidaria también. Ella aseguró que la prioridad de cara a la campaña será profundizar en propuestas con el objetivo de procurar una mayoría parlamentaria para la coalición. Bueno, vamos a hablar de todo lo que ha sido esta presentación, las propuestas, cómo llega Laura Raffo a incorporarse a este sector político y para eso ya la recibimos en nuestra mesa. Bienvenida, muchísimas gracias. Buenos días, ¿cómo están? Bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Te acuerdas concretamente cuando fue el momento en el que decidiste decir, bueno, si me integro, dejo el herrerismo o me voy a Alianza País? Bueno, fueron cosas separadas. Sí. En realidad, en primer lugar, decidí dejar el herrerismo, ustedes lo saben, a través de una carta en la cual expresé allí mis motivos. Y luego de eso, la verdad que en todo el equipo, porque yo no me integro solo a Alianza País, me integro con todo el equipo técnico, con el Movimiento Nacional de Rocha, con un grupo de gente que ha trabajado mucho en estos últimos dos años. Con todo el equipo empezamos a hablar de, bueno, cuáles eran las perspectivas para seguir trabajando, porque estamos muy comprometidos con seguir trabajando por el Uruguay y por la gente. Y allí, la verdad que hablamos con todo el partido. Y, por supuesto, que desde Alianza País tuvimos unos gestos de generosidad que todos ustedes conocen, el negro a Silva, el coquiantía. Ese fue capaz que el primero, ¿no? Cuando Sebastián de Silva dijo, yo le dije a mi lugar. Sí, 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 claro. La verdad que fue como muy automático y bien como es él, muy espontáneo. Y empezamos a tener conversaciones porque para nosotros era muy importante como equipo poder seguir desarrollando las propuestas y una manera de hacer política, que es la que venimos cultivando hace más de dos años como grupo. Y hace cuatro con los que me acompañan desde hace cuatro. Y esa manera de hacer política es una manera muy cercana a la gente, una manera que tiene que ver con hacer propuestas concretas, medibles, realizables, y con representar a las personas por medio de esas propuestas y esas soluciones. Por lo tanto, la verdad que encontramos en Alianza País un espacio moderno, muy generoso, que nos abre las puertas a todo el equipo, al Movimiento Nacional de Arrocha también, al equipo técnico, y que nos permite seguirnos desarrollando y constituir un equipo más grande, donde me reencuentro también con toda Alianza Nacional, que hice toda la campaña junto, con Seba Andújar en Canelones. Es decir, me reencuentro con un montón de amigos, y con gente como Javier García, como el Nero Asilva, como el Coque Antilla, el Grupo Intendente, Sergio Botana, con los cuales tengo una muy buena relación. Y con toda la 40, que en Montevideo trabajé muchísimo en toda mi etapa de presidencia del partido Montevideo. Así que estamos muy entusiasmados, y siento que es una consolidación para todo nuestro equipo el estarnos integrando a Alianza País. Eso que marcabas del reencuentro con algunos de los socios que te habían acompañado en Sumares, es parte de la ironía que surgía en estos días de cómo termina dándose todo, porque parte de la lectura que se hizo de tu alejamiento del herrerismo y las circunstancias en las cuales se dio, era, bueno, el herrerismo no logró los objetivos que se había propuesto, por lo pronto sus expectativas estaban por debajo de lo que habían sido inicialmente, un elemento tiene que ver con la votación en la interna, el otro elemento tiene que ver con que luego de la interna se fueron desprendiendo algunos socios, el caso de Sebastián Andújar y el caso de Alianza Nacional, que se pasaron justamente o fueron en un nuevo acuerdo con lo que ahora es Alianza País. Bueno, esas dos variables parecen ser las principales que terminaron decantando en que el herrerismo decidiera que vaya Heber como suplente de la calle Pou y no vos, y luego vos terminás también yéndote y encontrándote con los que habían abandonado la alianza en primer lugar. Y bueno, estábamos llamados a estar juntos, claramente. Uno construye vínculos muy fuertes y construye proyectos políticos y son proyectos políticos que continúan, así que estamos muy entusiasmados y metiendo el pie en el acelerador porque quedan solamente 39 días para el 27 de octubre. Para nosotros es muy importante, como decías recién, poder garantizar la mayoría parlamentaria, para el Partido Nacional y toda la coalición y poder garantizar que Álvaro Delgado sea el presidente de la República y por lo tanto nos van a tener trabajando a todo el equipo con mucha fuerza estos 39 días en el área metropolitana y también en otros departamentos donde ya me están pidiendo que vaya a reencontrarme con compañeros, acompañar a sus lanzamientos de lista que también vamos a estar. Pero con un trabajo muy intenso, 24-7 como dicen los chiquilines ahora. Pero la idea de sumar, me imagino que cuando surge era mantenerla hasta octubre, ¿no? Digamos, cuando surge el espacio antes de la interna. Ahí la pregunta que me surge es, entiendo el señalamiento, que queda explícito en la carta que publicaste, de que el herrerismo no cumplió con su palabra y por eso te alejaste. ¿No pasó lo mismo con Alianza Nacional y con Andújar, que en definitiva habían hecho un acuerdo con Miras hace octubre y después terminaron yéndose antes de que vos salieras del herrerismo? No, no, no pasó lo mismo. Pero de todas maneras, yo creo que ahora el foco para nosotros tiene que ser lo más importante para la gente. ¿Qué es lo más importante para la gente? Garantizar que estas transformaciones y este rumbo que inició Luis Lacalle Pou continúe. Yo creo que no podemos ponernos a discutir entre dirigentes del Partido Nacional, cómo se dieron las cosas, quién estuvo bien, quién estuvo mal, porque hay algo mucho más importante en nuestra responsabilidad con la gente. El compromiso tiene que ser con los uruguayos y por lo tanto hacia ahí nos vamos a enfocar, a marcar las propuestas que hace nuestro partido a diferencia de la falta de propuestas que tiene el Frente Amplio, a marcar cómo nuestro partido se anima a ir a fondo, a presentar un programa tan completo y cómo el Frente Amplio sale con esas cuatro carillas que ustedes habrán visto el otro día, que son meros titulares, meros esloganes, donde no le explican a la gente cómo lo van a hacer, cuánto va a costar y dónde no dan ningún tipo de certeza a la ciudadanía. Ahora, analizando con una mirada retrospectiva lo que viene siendo tu tránsito en la vida política del país, ¿te parece que tuviste que pagar un costo político alto por haberte alejado de Montevideo? Yo creo que no, porque de hecho no nos alejamos de Montevideo. Montevideo forma parte del país y la zona metropolitana que concentra a dos millones de habitantes. fue una parte muy importante de toda nuestra campaña y por lo tanto, al contrario. Me refiero a verle soltado la mano a la ambición de querer ser intendenta para pasar a ser primero presidenta, ese deseo, generar un sector dentro del Partido Nacional que se termina desmembrando, pasarte a otro sector, bueno, para ahora querer ser legisladora. Soy una mujer que emprende mucho. Claro, soy una mujer que emprende mucho. Sí, 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 eso la verdad que es meritorio, pero claro, mi pregunta iba ligada a si haberle soltado la mano a la gestión departamental de la capital tuvo un costo alto para ti, un costo político. Sí, no veo que le haya soltado la mano a nada, al contrario, yo creo que mi compromiso con la gente, con los montevideanos, con la gente que vive en la zona metropolitana y se acrecentó aún más cuando me dediqué a la política nacional. Yo estoy muy entusiasmada con lo que hemos construido. Estoy muy entusiasmada con que todo este equipo técnico liderado por Pancho Fay, que el otro día ustedes lo habrán visto, que estaba rodeándonos, siga trabajando, que sigamos juntos. Hay gente que me acompaña desde el 2020 en el Centro de Estudios Metropolitano y que sigue estando en ese equipo, que sigue haciendo propuestas y por lo tanto, lo veo como la consolidación de un grupo político que hoy se une y se integra a un proyecto político muy amplio, de gran diversidad, donde venimos de todas partes, donde hay mujeres, donde hay hombres, donde hay chiquilines jóvenes. El otro día en la mesa estaba Matilde Antía, la alcaldesa del CH, que es muy joven, y estaban veteranos de la política como Guillermo Besosi, el intendente de Soriano. Y esa gran diversidad y pluralismo que tiene Alianza País, donde me reencuentro con grandes amigos, la verdad que creo que marca la modernidad y que es un sector de unidad en el Partido Nacional donde nos sentimos muy cómodos trabajando. Vamos a entrar en breve en el tema de las propuestas, no creo que solo vamos a hablar de tu salida de la reunión, pero hay algunas cosas que, por lo menos a mí me gustaría preguntarte, porque vos en tu carta hablaste del tema del valor de la palabra empeñada. Sí. Y cuando uno se presenta hacia la ciudadanía, el valor de la palabra empeñada es un concepto fuerte, ¿no? Sin duda. La verdad, la transparencia, las promesas. Sin duda. Entonces, ahí lo que quiero preguntarte concretamente es, ¿cuál fue la palabra empeñada y quién te la dio? O sea, ¿quién no cumplió con eso? Mirá, yo la verdad no voy a profundizar sobre la carta. Creo que ya se dijo todo lo que se tenía que decir, porque realmente creo que acá lo que está en juego y lo que es importante que todos entendamos dentro de la coalición y dentro del Partido Nacional es que se juega el futuro del Uruguay. Se juega el rumbo que vamos a tomar los próximos años. Se juega el destino de los trabajadores, de los jubilados, de los estudiantes, de las madres, y ese va a ser nuestro foco. Sería muy poco responsable y muy poco comprometido, de mi parte o de parte de cualquier dirigente político del partido, profundizar sobre diferencias que puede haber entre sectores o entre elecciones. Porque formamos parte de un mismo partido, formamos parte de la coalición y lo que está en juego es mucho más importante, es el futuro de los uruguayos. O sea que yo voy a estar hablando siempre del futuro de los uruguayos y ahí me van a tener defendiendo a capa y espada este hermoso programa del Partido Nacional, defendiendo que haya mayoría parlamentaria en octubre, que ganemos el balotaje en noviembre, que Álvaro Delgado sea nuestro presidente de la República, que armemos un nuevo gobierno de la coalición para poder continuar el rumbo de transformaciones que inició nuestro presidente. Está bien, de todas formas, la que puso el tema de la palabra empeñada arriba de la mesa fuiste vos. Y ahí quedó. Las explicaciones desde el herrerismo han ido por el lado de la estrategia electoral, el futuro del sector, el liderazgo, etcétera. Y ahora vamos a hablar de lo que realmente importa, que es cómo seguimos haciendo transformaciones. Bien. Una MAF, ayer conversabas en perspectiva con Emiliano Cotelo. Él te consultaba a propósito de por qué ir hacia el acuerdo con Alianza País y no con el herrerismo en la medida que ambos te habían ofrecido un lugar similar en la lista. Al menos eso es lo que ha trascendido públicamente, más allá de que no se sabe bien cómo se dieron esas conversaciones. Vos decías que eso era una demostración de que en realidad no estabas en la política por un cargo. Lo dije durante toda la campaña. Ahí la duda que me surge es, en esa misma entrevista también hablabas de que habías dejado la actividad privada para dedicarte a la actividad política y a la actividad pública. Con lo cual uno entiende que el cargo es necesario para seguir en la actividad política, sino de que... Para representar uruguayos. No tiene que ser lo único que te mueve. Obviamente querés representar uruguayos, que recorrimos todo el país con el equipo, nos dijeron un montón de necesidades, hicimos propuestas, queremos ser quienes los representen y obviamente les vamos a pedir que nos voten. A los montevideanos les vamos a pedir que nos voten a través de la lista 40, a la gente de Canelón les vamos a pedir que nos vote a través de la lista 33-40 y así sucesivamente en cada departamento. Por supuesto que le vamos a pedir el voto a todos los uruguayos y a todos aquellos que quieran que nosotros los representemos, ni que hablar. ¿Y qué implica el rol metropolitano al que se aludió en la presentación del acuerdo? En la medida, y esto lo hablábamos ayer, que por el hecho de haber ya comparecido como precandidata en la lista del Partido Nacional, no podría ser, por ejemplo, candidata a intendenta por la coalición republicana. ¿Cuál es el rol que jugarías dentro del sector? Implica entender que hay una zona metropolitana que arranca en San José, continúa en Montevideo y en Canelones con toda la ciudad de la costa, una zona y una mancha urbana que concentra más de 2 millones de personas, donde los trabajos, la atención en salud, el estudio, se mueve de un lado al otro. La gente a veces duerme en Ciudad del Plata, pero trabaja en Montevideo, o hay personas que se atienden en salud también en Montevideo y luego se van a Ciudad de la Costa y transitan esos 2 millones de personas en una mancha urbana que requiere un ordenamiento territorial particular, requiere una visión global. Javier García mencionaba en la presentación que hicimos de Alianza País que vamos a poner bajo estudio la posibilidad de hacer un nuevo hospital en Ciudad de la Costa, que es una ciudad que ha crecido muchísimo, que tiene 140.000 habitantes. También hay que ver temas de transporte, volver a poner arriba de la mesa el cómo se logra una conexión rápida entre Montevideo y Canelones. Entonces requiere una mirada global, sin fronteras, donde los límites departamentales ya no son límites para quienes viven ahí. Yo he hablado muchísimas veces con gente que vive en Solimar, en Ciudad del Plata, y vos ves que es una mancha urbana difusa, donde no importa dónde termina Montevideo, dónde empieza Canelones, dónde empieza San José. Así que vamos a encarar desde ese lado el Centro de Estudios Metropolitano que nosotros creamos en el 2020 sigue funcionando hasta el día de hoy, ha presentado muchos estudios, sigue publicando estadísticas, todo ese equipo está a disposición de quienes van a trabajar en esa zona, no sólo para octubre y para noviembre, sino también para las departamentales de mayo, que es muy importante recuperar los gobiernos de Montevideo y Canelones. En ese sentido, viene cobrando fuerza el nombre de Martín Lema como posible candidato por los blancos en la coalición republicana. Javier García le puso algún paño frío diciendo que no es el momento ahora de tomar definiciones desde ese lugar, más allá de que el propio Delgado había dicho y había alentado a Alema a que explicite su intención de ser intendente por Montevideo. ¿Vos en qué posición te parás? No, por supuesto, Martín es un gran compañero. Lo que dice Javier, que yo coincido, es che, ahora vamos por la mayoría parlamentaria, después por ganar la presidencia y por supuesto después pongámonos con toda la fuerza en mayo. Es como que el ciclo electoral tiene sus etapas y creo que eso es lo que él significa. También es muy importante qué candidatos e intendentes vamos a tener en Canelones. Nosotros, por ejemplo, desde nuestro grupo impulsamos a Sebastián Andújar como candidato e intendente de Canelones. Claro, pero por eso, ustedes en Canelones ya tienen un nombre y lo van a impulsar. Tenemos un nombre que... En Montevideo entienden que no es momento de pensar en nombres. No, cuando recorres hoy hablas de la mayoría parlamentaria. Después, cada uno rumbo a mayo impulsa los nombres y nosotros, por supuesto, que vamos a apoyar a los compañeros que están. Yo siempre he hablado muy bien de Martín. Pero no hay una disparidad de criterios a la hora de decir... No, para nada. A mí me parece... Ahora en Montevideo es temprano para hablar de eso. Bueno, eso lo dijo Javier, creo que refiriéndose al ciclo electoral y yo con Martín me llevo espectacular y si es candidato en Montevideo va a ser un gran candidato, pero por supuesto, claro que sí. Ahí cuando, en esto que decís del rol este metropolitano, me lo imagino como teniendo que negociar mucho con los intendentes, ¿no? Porque hablás de tres lugares, o sea, son tres intendencias distintas por las cosas que vos mencionaste, ¿no? Yo qué sé, el transporte, por ejemplo, o cosas que hacen a las ciudades. Ahí ese rol que se supone que ocuparías, sería como mucha negociación, ¿cómo lo imaginás? Bueno, son roles que implican sí ese tipo de negociaciones y la zona metropolitana se amplía, ¿no? Yo me reía el otro día cuando estábamos en la presentación de Alianza País que el coque antiga, el intendente Maldonado, decía, ojo, también hay que incluir Maldonado y el sur de Florida. Implica tener una visión global del Uruguay y entender que las políticas nacionales, departamentales y municipales tienen que consolidarse. porque cuando se consolidan se generan mejoras para toda la población y en ese rol me van a encontrar. Y también en el rol de la propuesta con este equipo técnico que está profundizando en cada una de las propuestas. Ustedes habrán visto que nuestro equipo técnico, por ejemplo, integró al programa único de gobierno y trabajando también con Diego Labat, nuestro futuro ministro de Economía, con Agustín Iturralde, todo lo que es reducir el costo de vida para los uruguayos que había sido un pilar de nuestra campaña que es muy importante y llegamos a una propuesta concreta, medida, que dice y que le promete a los uruguayos con absoluta certeza porque está totalmente medido que vamos a reducir el costo de vida de un hogar promedio entre 2.500 y 3.000 pesos por mes. Son propuestas muy fuertes. Por eso yo siempre ando con este programa grande, pesadito, mucho que además se le agregan otras propuestas y lo comparo con este otro que ustedes ya lo han discutido, ¿no? Eso no es el programa, igual. Bueno, las cuatro carillas, son cuatro que si le imprimís en letra grande porque yo soy me hachecata me dieron siete. Eso te pasó ayer cuando en la entrevista con Imperfectiva le está haciendo precio porque en realidad fueron cuatro. Yo ayer dije son siete páginas. El Frente Amplio presenta cuatro páginas para gobernar cinco años el país. Es una falta de seriedad. No, no, pero yo... Pero igual fijemos cómo ha sido el proceso y podemos discutir sobre si las propuestas gustan más y no, si están más desarrolladas o no. El Frente Amplio presentó un programa que tiene algunas páginas menos, creo, pero es un programa de extenso en el entorno del centenar de páginas. Sí, son bases programáticas. Las bases programáticas después presentó un adelanto del plan de gobierno, ahora presentó estas prioridades y supuestamente la semana que viene aparecería o podría aparecer un documento con más medidas. ¿Con cuál nos quedamos? ¿Dónde están las certezas? Son mucha promesa, poca certeza. ¿Con cuál nos quedamos? Con todos los documentos, me imagino. ¿Dónde están? ¿Tan medidas? Ustedes entrevistaron a Álvaro García acá en el programa y le preguntaron, vos le preguntaste sobre la pobreza infantil, ¿esto está medido cuánto cuesta? Y dijo, sé que está medido, no sé cuánto es porque no me lo dijeron. Es como el título de Sendik, en algún lado está, Lucía Topolansky lo vio, ¿esto está medido? Bueno, Álvaro García dice, está medido, pero no sé dónde está medido, no sé cuánto sale. A ver, vamos a ponerle seriedad, vamos a ponerle profundidad, compromiso para los uruguayos. Esto no puede ser una murga donde, bueno, resumimos en cuatro carillas, no sabemos cuánto cuesta, no damos profundidad las medidas, son titulares, son eslóganes y a la gente no le decís cómo vas a hacer las cosas. Los uruguayos son inteligentes, son gente formada que se informa, que quiere saber cómo vas a hacer las cosas, después podrá coincidir o no, pero decime cómo lo vas a hacer. ¿Cuál es la inversión que se va a hacer en pobreza infantil, en el Partido Nacional concretamente? Nosotros presentamos el plan Familia que es una inversión de 200 millones de dólares y además venimos de haber invertido 50 millones de dólares, entonces es un plan muy fuerte con inversión de 200 millones de dólares, se presentó en una conferencia de prensa, se profundizó. Alguien podrá decir este plan me gustaría más de este otro modo, pero nadie puede decir que no es un plan serio, medido, concreto. Estos son realmente titulares, titulares. Te voy a poner otro ejemplo, van a implementar un programa de empleo para 12.000 jóvenes y cómo, ni idea. Acá está el plan de los 15.000 puestos de trabajo que nosotros presentamos, que se incluyó en el programa de gobierno que dice exactamente cómo, se reducen los aportes patronales, se reducen los aportes personales, se crea el cargo de aprendiz, se le da un incentivo a los jóvenes de 18 a 21 años, decimos cómo, damos certezas. Acá no hay una sola certeza en el programa, el Frente Amplio, no hay una sola certeza. Y quien escribe programa dice que los números sabe que los calcularon, pero no se sabe quién los calculó y a él no se los dieron. En esto de los 200 millones, el número, que es muy importante, igual está lejos de lo que los economistas que tratan el tema por ese infantil hablan sobre el número mágico, por ponerle un número, que es 1% del PIB en lo ideal y medio punto en lo posible. Hay chances de que ese número crezca o de que haya posibilidades de llegar a ese número ideal como para poder atacar efectivamente la pobreza infantil. Es un tema muy importante para nosotros y creo que nuestro candidato lo ha expresado en muchas oportunidades y en muchas entrevistas. Lo ponemos arriba de la mesa, sabemos que es un aspecto a seguir trabajando y a mejorar y por lo tanto hacemos esta propuesta. Luego, a lo largo del gobierno siempre pueden surgir nuevas ideas y siempre los equipos técnicos siguen trabajando, pero hay una propuesta concreta de 200 millones de dólares con medidas concretas. Entonces, hay que tener seriedad. El otro día yo escuchaba, la respeto muchísimo a Blanca Rodríguez con su gran trayectoria y yo la escuchaba el otro día cuando también habló de pobreza infantil y primero que cometió errores en cuanto a los números y las estadísticas que manejó porque dijo que éramos de los países con pobreza infantil más alta. Eso no es cierto. Eso es absolutamente... Que le saludaría infantilización de la pobreza, ¿no? Que es totalmente distinto decir, dentro de la pobreza preocupa que la pobreza afecta más a los niños. No es cierto que seamos un país con la pobreza infantil más alta de la región. Entonces, hay que ser muy cuidadoso. Hay que hablar con los números reales, hay que ser muy serio y estar en política... Corréjime, pero sí somos un país con los mayores niveles de infantilización de la pobreza. Somos un país donde la pobreza se expresa dentro de hogares donde hay más niños y por supuesto por eso estamos con este programa de 200 millones de dólares y a eso nos... Pero no hay que caer en falsos discursos, hay que ser serio, certero con las opiniones y darle información a los uruguayos no mentiras, no relatos, sí certezas y realidades. En ese sentido, y ya que estuviste viendo las propuestas del Frente Amplio, ¿qué te pareció que por ejemplo se apelara a un instrumento que se generó en este gobierno como el bono crianza y aumentarlo en un 50% de las partidas junto con la TUS, la tarjeta Uruguay Social? Nosotros hemos hecho propuestas que van bien a la base de la población vulnerable y me parece que cualquier propuesta que vaya a apoyar a la población vulnerable es muy bienvenida, tampoco dicen de dónde va a salir el dinero, cuánto va a costar, cómo se va a implementar, entonces tú puedes hacer un montón de titulares, pero si tú no mostras la seriedad de decirle a los uruguayos cómo vas a cumplir con esos eslogan, esos titulares y cuánto van a costar y de dónde va a salir el dinero, no es creíble, eso es lo que a mí me preocupa de estas cuatro garillas que repito, cuatro garillas para gobernar cinco años un país, es preocupante, realmente los uruguayos lo miran, a mí me resulta alarmante que sean solamente titulares. Y siguiendo con esa pregunta que te decía antes, ¿qué lectura haces de los puntos de coincidencia que por lo pronto están fijados en esas prioridades? Se entiende perfecto lo que planteás, son los puntos o 48 puntos que se pusieron arriba de la mesa que fueron los que se leyeron en público, no se entró a profundizar cómo se iban a lograr, uno entiende, asume o espera que eso esté pensado de parte de los equipos, de hecho Álvaro García dijo que esas estimaciones por ejemplo vinculadas a infancia estaban, pero ¿cómo ves las coincidencias que hay? Por ejemplo, riego algo que hablábamos ayer también con Álvaro García, o sea, hay puntos en los cuales parecen temáticamente o como estrategias que están caminando por sendas parecidas el Partido Nacional y el Frente Amplio. Hay diagnósticos en el Uruguay que pueden ser similares, cuando nosotros aspiramos y hacemos una columna de nuestras propuestas al reducir el costo de vida para seguir aumentando el poder de compra de los uruguayos, seguir aumentando porque el salario real ya aumentó, es porque entendemos que los uruguayos quieren tener mayor poder de compra, entonces el Frente Amplio dice, bueno, también queremos aumentar el poder de compra, ¿cuál es la enorme diferencia? Y me parece que no es menor, Nicolás, es clave. El Frente Amplio dice, vamos a aumentar el poder de compra de los que ganan menos de 25 mil pesos, si yo hoy leía a Olesker y Olesker decía, esto no va a costar nada, se va a ocupar el sector privado, ¿cómo? ¿Cómo se va a ocupar el sector privado? Explícamelo, no va a costar nada, le tengo, a ver, lo conozco toda la vida, Olesker, ¿cómo que no va a costar nada y que lo va a, se va a ocupar el sector privado? Nosotros por el contrario decimos exactamente punto a punto cómo vamos a bajar entre 2.500 y 3.000 pesos el costo de vida para una familia promedio, decimos que vamos a liberalizar las importaciones para que la pasta de dientes, el shampoo, el jabón te salgan más barato, decimos que las tarifas de UTE que ya bajaron alrededor de 10% van a bajar otro 9%, decimos que vamos a liberalizar los combustibles, decimos que vamos a abaratar las cadenas de distribución de la carne y de alimentos, está escrito, yo te voy a decir una cosa. Ahora, ahí hay un tema porque se hace lo de liberalizar los combustibles que fue un punto que en realidad ya partencía el programa del Frente Amplio, del Partido Nacional en el periodo anterior, pero después desde el Frente Amplio se podría decir bueno, en realidad el programa de la coalición de gobierno no está porque va a surgir después de octubre con el compromiso por el país y ahí hay que ver porque así como el Partido Nacional quería hacer algunas cosas en el periodo pasado para este periodo que no pudo porque sus socios no lo acompañaron, con el compromiso por el país 2 va a terminar pasando lo mismo. Permitime, Nicolás, terminar con lo anterior y ya te respondo. El documento de un Uruguay más barato para vivir, acabo de contar las páginas, una, dos, tres, ¿con qué letra? Cuatro, el tamaño, cinco, seis, siete, con letra chiquita, en esta me tengo que poner los lentes, siete páginas solamente nuestro documento de un punto de todo el programa que es cómo bajar el costo de vía, siete páginas para explicarlo, cuatro para todo el programa de Frente Amplio, digo, eso es clarísimo. Ya cotapos igual que no es el único documento que ha presentado el Frente Amplio. En ninguno explica nada ni muestra ningún número y este es en el que hace hincapié. Voy a tu pregunta, por supuesto y es muy importante que el Partido Nacional, el Partido Colorado, Cabildo Abierto y el Partido Independiente luego del 27 de octubre unifiquen las propuestas en un compromiso por el país. Nadie va a dejar caer las propuestas más importantes y lo que más nos pidieron los uruguayos, al contrario, se enriquece el programa. El proceso desde el 27 de octubre en adelante es un enriquecimiento del programa porque ya no solo es el programa del Partido Nacional que es al que estoy haciendo referencia hoy yo, sino que son los programas de otros partidos que tienen excelentes técnicos, excelentes dirigentes políticos y por lo tanto va a ser una propuesta enriquecida para los uruguayos. Retomo la pregunta de Nico vinculada a los puntos de coincidencia que eventualmente pueden existir con el programa del Frente Amplio y en relación a la ambición de querer aumentar el crecimiento a nivel país fortaleciendo las inversiones extranjeras en Uruguay. ¿Tú qué distancia ves ahí? Bueno, me parece muy importante hablar de inversión. En este periodo aumentó muchísimo la tasa de inversión y ustedes vieron que han llegado empresas como Google, como el laboratorio de inversión de Microsoft, las empresas de hidrógeno verde que generan no solamente empleos para los uruguayos sino que generan que en el país empiece a crearse ese polo de innovación que le permite a un montón de jóvenes aprender nuevas tecnologías y incorporarse a lo que es el mundo moderno. O sea que siempre es bueno que llegue inversión al Uruguay. Nosotros lo que proponemos es seguir abriendo esas inversiones, recibiendo proyectos de todas partes del mundo y dándole libertad a ese sector privado para desarrollarse y para brindar oportunidades y generar empleo. El Frente Amplio lo que propone claramente y lo dice en un punto es aplicar de mayor cantidad de impuestos a todas las inversiones extranjeras y a todas las compañías multinacionales porque consideran que la inversión extranjera tiene que ser castigada con más impuestos. Yo que trabajé muchos años para mi team, 25 años trabajé en el sector privado cuando una empresa decide en qué país se va a instalar porque no es que las empresas vienen a Uruguay porque es el único lugar pueden ir a Colombia que hay un enorme jardín de innovación cuando una empresa toma la decisión de dónde instalarse y dónde generar empleo toma la decisión con un montón de factores. Bueno, los recursos humanos que hay ahí como lo reciben en el país y ni qué hablar de los impuestos que te cobran, ¿no? Digo, a ver, si vos tenés que tomar la decisión, che, acá me van a matar impuestos porque lo dicen un punto bien... Es el punto 2 que dice revisar esquemas fiscales para adaptarlos a un nuevo contexto tributario mundial con una estructura de incentivos para que las empresas multinacionales paguen en Uruguay. Ahí va. Lo que yo interpreté, ayer lo conversamos con Álvaro García y entiendo que iba por el mismo lado, pero corregime que no es Uruguay el que quiere cambiarle las reglas de juego sino es la OCDE en función del impuesto mínimo global. Pero viste que siempre es lo que tenemos que interpretar, porque no, siempre tenemos que interpretar lo que dice el Frente Amplio porque no está claro. ¿Uruguay, este gobierno no está estudiando cómo revisar los esquemas fiscales a partir de lo que es el impuesto mínimo global? Sí, en las bases programáticas que también las leí porque yo soy muy estudiosa de todos los temas, en las bases programáticas dice claramente el Frente Amplio que va a cambiar el esquema tributario para el sector privado y que le va a poner mayores impuestos y pregúntelo a cualquier dirigente del Frente Amplio que se los va, eso es capaz en el único punto en el que son muy claros que van a aumentar los impuestos, nosotros los bajamos ellos los aumentan. Y bueno, digo, está en la tapa del libro cuando una empresa se tiene que instalar en un país, además de ver un montón de factores, por supuesto que también mira si le castigan porque hay un tema ideológico que por ser una empresa de otro país le van a dar con un caño con impuestos. Pero cambiando el ángulo de análisis más allá de lo que piensa la empresa, ¿cuál es el impacto inmediato para la gente en el caso de que se aumente el esquema tributario del empresariado? El impacto directo para la gente es menor generación de empleo de manera inmediata. ¿Por qué? Porque tú sos un empresario que podés ser, a ver, estamos hablando, a veces hablamos de empresario y uno se imagina un gran señor millonario. Estamos hablando, el otro día yo estuve recorriendo Punta de Rieles y con una de nuestras dirigentes que tiene una pollería que tiene 5 o 6 empleados, eso también es una empresaria, una emprendedora, ¿no? Digo, muy sacrificada que abre la pollería todos los días. Entonces, ¿qué quiere decir que vos en la empresa vendés los pollos, cobras un dinero por la venta de pollos y ahí pagás el alquiler del local, la luz, los sueldos de los empleados, los otros gastos que tengan, sacás un poquito para vivir vos como empresario y al final del día sobre eso que ganás pagás impuestos que es el impuesto a la renta de las actividades económicas, el IRAE que lo pagan todas las empresas, acá no es que no paguen impuestos las empresas, ¿no? Aumentar eso ¿qué significa? Significa que ya no, ya de lo que ganaste ya no te podés sacar lo para vivir vos, no te podés sacar para invertir en la pollería, ante lo cual primera medida, che, ya no puedo tener cinco empleados, ¿sabes qué? Voy a tener que tener tres. Esa es una duda que a usted le surge de la lectura de las bases programáticas. Para mí es una certeza, no, no, el Frente Amplio ha dicho específicamente que van a subir los impuestos a las empresas, lo podemos hablar con dirigentes del Frente Amplio lo han dicho, a mí como persona... O a las grandes, porque en realidad las pequeñas y medianas han ajustado a fortalecer. Igual, ¿eh? A la pollería, a la grande el razonamiento es igual. No, yo porque en el punto 2 al que aludía se hablaba del nuevo contexto tributario mundial y uno entiende que el tema de la pollería no entraba. Y no sabemos, uno siempre tiene que interpretar o que entender, como no lo dicen. Desde la óptica del dueño de la empresa, yo quiero saber cuál es el impacto a nivel social, a nivel de comunitario cuando se negraba con más impuestos a las empresas. No, no, pero no es a nivel empresa, yo lo que digo es por ponerle a la pollería o a la empresa ese impuesto. Pero como queda la duda de si las pequeñas y medianas entrarían en el nuevo esquema tributario, hablemos de las grandes. Aunque sean las grandes, las grandes empresas generan empleo. Estos chiquilines que hoy, y te voy a poner un ejemplo, el otro día yo visité el liceo jubilar en Casavalle y ellos muestran como un ejemplo de logro que uno de los chiquilines que terminó de estudiar ahí hoy es empleado de Globant, que es esta gran empresa de software que está en una zona franca. Bueno, si le ponés más impuestos a Globant y también Globant va a poder contratar menos trabajadores en Uruguay. Es más, capaz que decide que tener su base de operaciones en Uruguay ya no es tan rentable y capaz que decide ponerla en otro país. Entonces, ese chiquilín de Casavalle que con el liceo jubilar logró salir adelante y que hoy gana un sueldo en Globant con el cual ayuda a toda su familia, es bueno, capaz ya no tiene esa oportunidad. son ejemplos de impacto directo en la comunidad que es lo que me estás preguntando. Tenemos que cerrar pero me queda una chiquitita con la propuesta que hizo Delgado sobre el tema del ahorro para las familias de 2.500 o 3.000 pesos y ahí la duda que me queda es, hay familias a las que eso les puede cambiar la vida, hay familias a las que no les mueve en absoluto la aguja 2.500 o 3.000 pesos. ¿no hay forma de hacerlo focalizado para las personas a las que realmente les mueve la aguja el Uruguay más barato? es focalizado porque yo trabajé muchísimo con el equipo técnico en esta propuesta precisamente si vos ves los elementos a los que hacemos referencia que es todo lo que tiene que ver con productos de higiene personal, con alimentos y con tarifas eléctricas y con con la posibilidad de comprar un teléfono una pequeña laptop una tablet cuando vos medís el peso porcentual que tienen esos rubros en un hogar de menores ingresos el peso porcentual es mucho mayor o sea esos 2.500 3.000 pesos es mucho más para esos hogares que son rubros fundamentales claro pero para el hogar que recibe un ingreso fuerte o sea no necesita claro pero a ver si nosotros logramos que la pasta de dientes y el shampoo salga lo mismo que en Argentina bueno está medio raro que vayas al supermercado y te pidan el recibo de sueldo para ver si te lo van a cobrar 100 pesos o 200 por eso es medio difícil seguramente hay alguna forma de focalizar por eso en los más vulnerables están las otras políticas la de los 200 millones de dólares para las familias vulnerables y el apoyo a las personas en situación de vulnerabilidad se complementa con eso que eso nadie de otras familias lo recibe la buena Rafa muchísimas gracias a ustedes gracias hacemos un corte al regreso conversamos con el presidente del banco